para mejorar tu vida. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bien, señores, tenemos en la línea telefónica a Juan Daniel Balcácer, el presidente de la Comisión de Efemérides Patria. Buenos días, Juan Daniel. Buenos días, Julio. Saludos a todos. Bueno, con relación a este tema del escudo en la bandera, ¿cuál es la posición de la Comisión de Efemérides Patria? Bueno, la posición nuestra es la que estipula la ley y la que está, digamos que, dentro de nuestras atribuciones como organismo responsable de promover el culto y respeto a los símbolos patrios. La nueva ley de símbolos patrios, la 2.10.19, tiene una serie de determinaciones que hay que comenzar a respetar, pero soy partidario de que, en este caso, de las reacciones que ha habido, pues muchas responden a una desinformación y a cierta manipulación, si se quiere, porque en realidad aquí no existe una política oficial de suprimir el escudo nacional de la bandera ni nada por el estilo. Bueno, hasta ahora lo que yo he visto, lo primero es que en el Estadio Quisqueya ondeó una bandera sin escudo en los días en que se inició el torneo. El día inaugural, el día de la inauguración. A poca gente, a nadie se le ha ocurrido acudir al Estadio Quisqueya, a la administración, a preguntar qué pasó ahí, dónde consiguieron esa bandera, por qué la enestaron. Bueno, eso, según la ley, el artículo 20 de la nueva ley, es claro, toda institución pública o privada y todo ciudadano que enarbole una bandera es responsable de que ese símbolo nacional esté acorde con lo que determina la Constitución de la República desde 1844. Ahora bien, también se ha dado el caso de que algunas instituciones utilizan un código de comunicación, unos diseños gráficos en sus mensajes publicitarios con alegorías a la bandera, pero eso no son la bandera, porque la ley no permite que se use el escudo en publicidad y yo voy a ver qué van a hacer ahora a los partidos políticos porque la ley es clara y dice que ni los partidos políticos pueden usar la bandera y el escudo en sus promociones. Que es una manera de relajar. Entonces, entonces, hay muchas aristas y muchas versiones. Yo no soy partidario de que el escudo nacional se utilice en publicidad, ni comercial ni institucional. señor Balcácer, el único hecho cierto que yo he visto fue izar la bandera en el estadio Quisqueya, como usted dijo. Vi unas imágenes de una persona que dijo que la bandera nuestra estaba sin escudo en Italia, en un organismo internacional con sede en Italia, pero bueno, lo vi en las redes. Yo también lo vi y lo vi en Canadá. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de que un organismo internacional acuda a un suplidor y compre una bandera sin escudo? Esa parte nosotros no la controlamos. Entonces, señor Balcácer, le pregunto, en el caso de Lidón, porque Lidón de hecho pidió disculpas, pero no explicó qué pasó. Y cambió la bandera. Pero en el caso de Lidón, puede ser sometida a la justicia y además le pregunto, yo de hecho desconocía que en el país habían fabricantes de banderas sin escudo. Bueno, lo que sucede es que no olvidemos que la Constitución de la República dice que la bandera nacional lleva el escudo en el centro, pero que hay una bandera sin escudo que es la bandera mercante. Bueno, entonces fabrican banderas sin escudo para suplir a la marida de guerra o a cualquier otra institución o persona que desee una bandera para su... Exacto. Hasta, señor... ¿Y el sometimiento de Lidón, posible? No, 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 porque fíjense qué sucede. La ley está en vigor, pero le da un periodo de seis meses a partir del momento en que fue promulgada el 12 de julio a toda aquella institución que esté utilizando el escudo de manera incorrecta en su papel timbrado que las hay, pero eso responde a una práctica que viene de hacer ancestral. Nosotros hemos luchado muchísimo contra eso. Los abogados la usan. Señor Balcácer, hasta han mandado una leche, que me voy a reservar el nombre, que se fabrica aquí con leche dominicana, dicho sea de paso, que tiene un símbolo su línea gráfica pero sin el escudo y eso es correcto. Y que no la compra la leche, una campaña bestial, pero que ahora yo estoy entendiendo que yo... Y esa empresa dijo que le va a poner el escudo. Sí. No pueden ponerlo. No pueden ponerlo. En publicidad comercial con fines lucrativos está prohibido y siempre. Y el escudo, es más, desde tiempos de Lilith en 1894 hubo una resolución precisamente para que ningún industrial usara el escudo y por eso durante muchos años el Ron Brugal, lo tengo que mencionar, usó una bandera sin escudo en su etiqueta. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir que ponga el escudo porque ellos tienen un emblema similar al escudo. Muy bien. Juan Daniel, excelente aclaración. Juan Daniel, en otro tema para conseguir una breve reflexión tuya sobre eso. Leyendo el último libro que ha publicado Bernardo Vega que habla sobre los planes que tenía el presidente Ulises Gran de convertir a la República Dominicana en una especie de Liberia es decir que este iba a ser el estado donde se iban a enviar los negros libertos para evitar los problemas sociales en los Estados Unidos para que como el amo no se iba a acostumbrar nunca a una igualdad de derechos del esclavo entonces esos negros que ya no eran esclavos vinieran a lo que es la República Dominicana y esto funcionara de esa manera. Sí, bueno realmente hubo unas negociaciones bastante avanzadas en el sexenio de Buenaventura Valls para incorporar el país en condición de un estado colonial a los Estados Unidos y eso se frustró primero por la guerra de los seis años aquí que lideró Gregorio Luperón y otros patriotas y también por la oposición que hubo en el Congreso estadounidense a cargo del senador Charles Sumner es decir que hubo intentos desde la época de de Guayere porque en Samaná se asentaron unos libertos y es decir que siempre Estados Unidos dentro de su política de expansión territorial pues comenzó como una manera de ir desahogando y digamos soltando liberando las tensiones de los problemas sociales salir de la cuestión de la esclavitud o de los negros era una solución saludable para ellos bueno pues se asentaron en Samaná así es señor Balcácer a propósito de su intervención muchas personas por las redes nos están enviando fotografías de empresas que formalmente utilizan la bandera sin escudo entonces quiere decir que en publicidad utilizar la bandera sin escudo es lo correcto yo lo veo bien y lo veo como una apelación al patriotismo y al sentimiento nacional si no tenemos los suficientes medios para instilar en la conciencia en la conciencia de la juventud lo que son los símbolos patrios ¿por qué oponerse? eso creo que es una posición un poco retardataria hay que difundir los símbolos y que una institución una empresa dominicana apele a su condición de ser dominicana recurriendo a unas técnicas publicitarias de alegorías con los colores patrios bueno yo veo eso bien si si el legislador lo lo prohíbe tendremos que respetarlo muchas gracias muchas gracias Juan Daniel muchas gracias gracias bien bien pero Juan Daniel ¿qué es lo que está planteando? que la publicidad